ya hola gente vamos hoy vamos a diseñar en estilo halloween el hot whaler fue escogido por méxico alejandro así que primero reclame un premio salí segundo obviamente no puedo quitarle el personaje de paga a alguien me hace sentir mal vamos primero a diseñar el hot whaler este es el diseño del año pasado hay cosas que voy a aprovechar este auto no se puede como se llama diseñar tanto que digamos no tiene mucho mucho diseño así que sólo se puede enseñar un poco para ver accesorios las ruedas como de color naranja a ver así de color blanco se ve hermoso el auto no lo puede pintar de otra manera honestamente porque yo lo quise quiero ese y este naranjo cuál es mejor este naranjo mejor y los accesorios no adelante no queda ninguno bien ningún accesorio queda bien adelante mira esto queda muy grande queda muy feo algo así molesta en la boca si cada accesorio de ahí molesta así se pueden poner poco accesorio las arañas quedan recul ahí ahí están las calabazas y atrás no pues no quiero tapar atrás se vería feo por eso este auto queda simple pero queda me encanta como se ve esta es la primera versión me encanta como se ve vamos a ver cómo voy vamos es sencillo pero hermoso el auto me encanta como se ve mira 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 con las ruedas de naranja es precioso me encanta a mí me encanta a ver a ver vamos mira cómo brilla me encanta cómo brilla adelante tapar ponerle algo no servía de nada porque este auto abre su boca eso es lo mejor es verdad es es el modo de eliminación me había olvidado que es ese modo vamos 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 ahí miren miren cómo abre su boca por eso ponerle algo ahí no se podía poner nada en el capo y ponerle algo abajo no dañaba todo el estilo y ponerle algo atrás no me gusta me gusta ponerle paracaídas cosas atrás cuando tienen como esos 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 fierros se han dado cuenta que tiene como fierro el red rot la parte de atrás cuando tienen eso me gusta pero por ahora no este no tiene no pero simple legal las calabazas obviamente no la iba a sacar se ve irregular porque probé con como se llama con los tentáculos y nada vamos la otra el otro diseño también me encanta no 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 ah uh casi 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 ahí dañé a dañé a dañé a oh oh no más a nadie más pom 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 los propulsores no ja gané igual 15 gemas, me sirve, me sirve acá debo jugar tranquilo no más no puedo hacer tan buen tiempo que no sé cuánto es el límite no sé cuánto es el límite si es carrera ya 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 no es carrera con poderes sólo carrera con poderes de velocidad posiblemente posiblemente porque el toro no lo tengo, si es carrera sólo con poderes de velocidad el personaje puede ser cualquiera no voy a utilizar ni potenciadores ni habilidad quiero calcular el tiempo el tiempo límite que puedo hacer para sacar el segundo lugar no me interesa el primer lugar por lo menos el primer lugar no me interesa bien yo en halloween como pastillas que son de manzanas y de naranjas que son pastillas son ricas son ácidas y después hay unas pastillas que tienen el diseño como de la cuando uno rebana una naranja o un limón no el limón, mejor dicho el verde, limón rebana eso y tienen esa forma no a ver, a ver, a ver hasta ahora no voy nada bien pero bueno la idea es no quitarle el auto a nadie y mantengo mi 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 honor el honor ahí sí jajajajaja no sé si este auto lo escogieron también para halloween no lo guardo pero los 31 autos son distintos listo, terminé ese otro lugar 1.50 wow 1.21.61 1.21.61 wow 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 vamos con esta porque el Hot The Whaler si sirve para esta pista a ver como se ve con las luces mira 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 me encanta me encanta pam 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 y pensar que hay autos que dejarán de ser hot estilo halloween para navidad pero este queda bien a ver a ver a ver salta bien no 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 bien pam 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 No tengo problemas Es un auto que gira bien Es rápido Tiene muy buena resistencia Abre la boca Vamos Vamos No Ah, pensé que iba a chocar Qué bueno que no chocé No, no ¿Qué fue? Fue el muelle, posiblemente Lo que me salió No Dame el intocable Dame el intocable Ah, no Pensé que me iba a dar el intocable Y no me lo dio Acá está la meta Esta pista es la más larga del juego Parece Parece, parece La más larga del juego Un día soleado Qué bonito se ve Vamos Probe otros colores para el auto Pero quedaban mal Fue muy raro Este auto Color blanco se ve bien Pero color de otro tipo de colores Se ve mal Honestamente se ve mal Eso es muy raro Este auto Tiene que ser sí o sí blanco Ni siquiera gris Porque probé gris Así como cromado Cosas así Se ve feo Por lo menos para mí Se ve feo Vamos por acá Ah, está cerca Todo depende de De este Uy, me salvé Me salvé Al límite Y justo lo pidió Con red No está mal Es a la izquierda Estaba tratando De averiguar Para qué lado era Quiero ver Una etapa de noche Como se ve Eso es lo que quiero ver No, esta no Quiero una etapa de noche Dame una etapa de noche De noche, noche, noche En serio No me puede dar Una etapa de noche Debería poder escoger El clima Como se hace Como se hace En ¿Cómo se llama? En En PC De verdad No me sale ninguna De noche Ninguna Dame una de noche Porque ya Esta sería La última carrera Antes de cambiarlo Wow Impresionante Tantos climas Ninguna de noche Todo atardecer De día El día de ayer Estaba buscando Una etapa de día Y me salían Solo de noche Ahora todas Son de día ¿Qué onda? Voy a ver Buscar en el lado Izquierdo Entonces De verdad No hay ninguna Etapa de noche Ah sí Ahora sí Por fin Se ve brilloso Ahí mira Así Me encanta Ya Vamos Por fin Una etapa de noche Así que costó Esca para Esca una Pam 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 No 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 Va a poner El policial Igual si o si Si o si Debo ganar Para que valga la pena Haber buscado Tantas veces etapas Como tengo 7 puntos Y necesito llegar A las 10 estrellas Para sacar el primer Tip Así que Si o si Debo hacerlo bien Que no me roguen Los propulsores Carga Vamos Hacia el otro lado Tengo todo para ganar La rueda gigante Iba a poner Las ruedas de caramelo Pero no Es que Este auto sirve Para poner las ruedas De naranja Y de limón Quedaba muy muy bien Voy a quedarme Con Le voy a decir Voy a quedarme Con las curas Para tener algo Que me proteja Ahora se lo tengo Listo Cable Para ello Para acá Si Obviamente Yo creo que Todos saben Que color Ahora le voy a cambiar Para que se vea Impresionante Es sencillo La pintura Se va a cambiar Por esta Esta No Ese verde Si Y ruedas También Se ve hermoso Me encanta Como se ve No Se me olvidó A ver Va Va a gastar 5 gemas Para saber Cuanto Es el límite Ya 1.18 1.18 Ya Puedo competir Puedo competir 1.18 Es mi límite El 1.18 Date 5 gemas Pero no hay problema 5 gemas No harán un cambio Si lo harán No 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 Lo creo Necesito chocar Con todo lo que pueda Chocar O me salve De eso Vamos 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 1.18 Es el límite Que tengo No Me fui por el agua Vamos 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 Ah ya Solo puedo llegar A ver A ver Con eso es suficiente Tal segundo Con esto es infeliz Ah Tres Después sacó El segundo lugar Vamos 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 a verlo De noche Primero Y después De día A ver Como se ve Se ve hermoso Precioso Me encanta Me encantaba Miren 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 Como se ve Dulce Y terror Al mismo tiempo Se ve hermoso Ya Vamos 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 Ya El intocable Para 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 Ataque a Tres No más No Tomo justo Da El potenciador Que mal Que mal timing Que mal timing Me gustaría Que estuviera El color naranja Estilo oscuro Pero no está Un naranja Un poco más profundo Como este Me hubiera gustado Igual Pero Este está bien No Que dolor Justo Tenía que tener Tiki Famoso Tiki Avanza El auto Tú tienes Fuerza Avanza Solo avanza Vamos 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 Quiero ganar Yo Un lobo Comerá Porque este es un lobo Si no me equivoco El diseño del auto Es un lobo Un lobo Podrá comer dulce O le hará mal Como a los perros Que los perros Le hacen mal Como el chocolate Y esas cosas Me da mucha curiosidad Vamos con este Que es de día Es un día soleado Y vamos a verlo En su mayor esplendor Mira Mira Que hermoso Se ve Como brilla Todo Me encantó Vamos El policial Hasta ahora voy bien Hasta el momento Hasta el momento Hasta el momento Voy bien ¿Pueden salir Las cosas peores? Si Como ahora Como ahora Como ahora Que bien Que bien No esperaba eso Ese robo No lo esperaba Amarillo Panza Avanza 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 No Amarillo Reinicialo Dámelo Uuuh Perfecto Las ruedas Me sirvieron No Me ganó Porque tenía Los propulsores Pensé que iba a ganar El auto El auto Tenía los propulsores Se ve Precioso Mira 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 Ahí Alejaré Un poco Ahí Vamos Las calabazas No me salen Para utilizar A menos que el auto Ya la haya puesto El año pasado Por eso Por eso yo creo Que llegue Pronto La actualización De De Halloween Para poder utilizar Calabazas Y más Objetos Que habían No Acuerdo Si habían Más Objetos Nitro Ah no Eso es Dinamita Bien Bien Me sirve Amarillo No sé Como supe Que iba a salir Amarillo Si me lo roban Me lo roban Da igual Vamos Ya me lo robaron Pero no hay problema Gira 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 Más 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 Ya agarro Uno Más Si me sale La velocidad Superstar Sería Un milagro Y el doble Por lo menos Ya gané Ya gané Ya gané Si Me fue bien Vamos A ver el auto En el atardecer Como se ve En el atardecer Se ve cool Se ve cool Después les sacaré fotos En la playa Con un sol Un sol radiante Muy radiante Ya La luna La famosa luna La dinamita Un doble para mi Bien Que bueno Que no me salió Dos de velocidad Al mismo tiempo Odio cuando pasa eso Ya Me robaron Ah Yo pensé que me iba a salir El nitro El nitro Y resistencia Que bonito Que bonito el auto Me encantó El otro tiki Estamos listos Ya gente Acá está Por México Alejandro Que hermoso se ve Me encanta Nos veremos En otro video Adiós Chau 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 chau